Más de uno puertollano. Más de uno puertollano. Todo ello es nuestro querido Eduardo García de Marina Maroto. Bienvenido, buenos días. Pues nada, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Todo un placer estar aquí en un lugar para la cultura. El placer es nuestro porque además tenemos novedades, ¿no? Porque pronto va a haber ya por fin la luz tu libro. Sí, bueno, hay bastantes novedades, es verdad. Tengo lo que es el libro terminado. Me falta pasar por un proceso de edición, de corrección. Yo también es que soy cauteloso con el tema de las editoriales porque me debato entre la autoedición y el tema de la editorial. Creo que me voy a decantar por la autoedición. Pero bueno, va a haber un proceso de corrección, de que lo voy a revisar varias veces. Lo que es el libro terminado ahí está y además tengo las ideas... Pero está calentito ya, terminado y calentito, ¿no? Es decir, que ya falta la parte, digamos, más técnica. Sí, y además tengo las ideas más claras con respecto a lo que quiero transmitir con la literatura porque antes, la otra vez que estuve aquí, era como más ambiguo. Digo, venga, voy a probar a hacer relatos a ver qué pasa. Ahora ya veo que hay un hilo conductor, que hay unas características fijas, que hay un estilo y luego, por otra parte, está el espectáculo del viernes, que se conecta un poco también con el espectáculo. Ahora hablaremos del espectáculo. Vamos a terminar diciendo de qué va el libro y además quiero que me contestes porque no deja de ser un riesgo que uno se autoedite, ¿no? Porque eso le cuesta a uno un dinero y evidentemente luego hay que recuperarlo, ¿no? Sí, también puede costar un dinero la editorial. Depende, ¿no? Depende del tipo de editorial. A ver las aislas que cobran al autor, sí. Sí. El tema también es que muchas editoriales necesitan ver que la persona tiene como un millón de seguidores en las cuentas. Entonces, pues no se sabe a veces. Pero bueno, lo importante es, tengo este libro y sea como sea, va a salir a la luz porque hay unas ideas que me gusta transmitir con el libro. Sí, realmente eres una persona que, sobre todo, busca conocerse a sí mismo, conocerse a sí mismo y además eso puede ser una experiencia para el que te escuche y te lee, ¿no? Pero básicamente, ¿qué quieres contar en el libro? Pues mira, es un conjunto de relatos cortos y me he dado cuenta de una cosa y es que todos están escritos en primera persona del singular. No desde mi primera persona de yo, Eduardo, sino son otros personajes. Pero me gusta esa perspectiva narrativa y son relatos cortos, cortos pero intensos. También de una o dos páginas se pueden leer en cuatro o cinco minutos. Es interesante el tema de los relatos porque mucha gente dice que no tiene tiempo para leer, la gente no lee. Y en el metro, pues uno puede leer un relato de cinco minutos. Tiene una sensación de empezar algo y terminar algo en poco tiempo. Entonces, me gusta ese formato. Relatos de primera persona del singular. Los personajes entran dentro de un mundo, vamos a decir, de marginación, de marginación social. Es que a mí me gustan todos esos personajes como distintos que ya me meto en temas de salud mental. Personas que igual tienen ataques de pánico, cosas de ansiedad. Incluso algunos personajes son animales. Por ejemplo, una perspectiva narrativa en primera persona puede ser un perro. Un perro que vive en un estado de soledad porque su amo no lo saca a la calle a pasear. Y ese perro está sufriendo por unas características del entorno en el que vive. Y me gusta empatizar con los distintos en la vida. Eso por una parte. Luego, todos los relatos, en casi todos, la realidad se rompe, de alguna manera. Empieza de manera realista, pero como es en primera persona del singular, eso da un poco más pie, a mi ver, al surrealismo y a la experimentación, porque la subjetividad de cada uno es única. ¿Cuántos relatos hay, Eduardo? Entre 20 y 30. 20 y 30. Y evidentemente todos plasman tus emociones. Sí, yo tengo como un método a la hora de escribir los relatos que he ido descubriendo. Es que parto de una semilla. Esa semilla da lugar a un árbol. Esa semilla puede ser un acto de sinceridad conmigo mismo. Por ejemplo, un acto de sinceridad puede ser que, a pesar de que tenga muchas tabras, yo me sigo poniendo nervioso en el escenario. Hay que entrar a esa sinceridad. Estoy nervioso. Sin deberías. Pero es que no tendría que estar nervioso porque los actores experimentados... Yo entro a un momento, a un punto de sinceridad. O puede ser, por ejemplo, alguien me hace un comentario y eso me afecta emocionalmente. Pero luego está el debería, que si el coaching americano, de que no me tiene que importar lo que piensen los demás. Pues entro a esa honestidad y eso me escribe como una semilla para la catarsis, para la interconectividad, para la imaginación. Por ejemplo, una cosa, un relato es, partía del punto de que a mí me cuesta un poco dormir porque en ocasiones por la noche yo tengo como una mente un poco hiperactiva y me cuesta la... ¿Te surgen las ideas por la noche? No, que me quedo como en mi mundo. Sí. Y luego también es porque igual también veo muchas pantallas a las 11 o las 12 y me duele la cabeza a veces. Y hay un relato que es sobre un tema que es la somnofobia, que es una cosa muy rara que tienen algunas personas que es el miedo a dormir, no tanto el insomnio. Y es un relato muy imaginativo, como muy surrealista, muy onírico, se mezcla la vigilia y el surrealismo, pero la semilla de ese relato es un acto de sinceridad de que en una noche pues me costaba dormir. Entonces voy a aprovechar esto para ser creativo porque todo se puede aprovechar. Qué interesante, qué profundo todo lo que nos cuenta Eduardo, ¿no? Y si además lo podemos leer y, bueno, plasmar en un libro todas esas ideas, esos sentimientos, esas emociones, pues miren los obrojuelas, ¿no? Sí, y también hay otras cosas dentro de este libro, son cosas que antes no me atrevía a decir porque no quería mojarme, pero ahora sí lo digo, y es que hay un anhelo de misticismo, de alguna manera, como lo tenía San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús. Y antes no lo decía, ¿qué dice este tío que quiere ser místico, ¿no? En el siglo XXI. Pero a mí me gusta esa literatura que busca la trascendencia perceptual y física. Y también hay bastante reverberancia del viaje del héroe, de Joseph Campbell, que se repite en la literatura, en la filosofía, en las películas. Por ejemplo, ese viaje del héroe se puede manifestar a través de una persona con trastornos de pánico que en un momento determinado necesita mirarse al espejo y enfrentarse a su propia sombra. El viaje del héroe no tiene por qué ser irse a Japón y enfrentarse a dragones. Puede ser una cosa como muy cotidiana y esos personajes se encuentran a veces en esa ambivalencia de ¿me enfrento a mis temores o no? Y me gusta esa narrativa. Eduardo, ¿has llegado a conocerte ya o estás en proceso de conocerte? Yo creo que la respuesta es más es paradójica. Hay muchas paradojas en la psicología. Por una parte te puedo decir que sí, que he llegado a conocerme, pero por otra parte también te puedo decir que estoy en proceso de conocerme y reconocerme en proceso de reconocerme es un reconocimiento como igual mi dinámica existencial es estar constantemente investigándome. Pero eso ya de por sí es reconocerse. Por ejemplo, a la hora de decir que tengo cierto anero de misticismo y de trascendencia, yo ahora mismo lo digo y es así. Sin más, no dudo al respecto y que me gusta el tema de la primera persona del singular porque también vivo de la poesía y esa perspectiva da lugar a una expresión emotiva y que tengo como un estilo también de cara a escribir que parto de una semilla y luego se vuelve caótico pero porque me gusta imaginar, me gusta fantasear, me gusta distraerme de esa manera, me gusta conectar cosas a partir de eso. Entonces, sí hay cosas, puntos que reconozco en mí y que digo pues es lo que hay y es como soy. Y la gente va a poder apreciar tu arte porque el próximo viernes celebras un espectáculo, vamos a hablar dónde, cuándo y en qué consiste en Ciudad Real, ¿verdad? Efectivamente. ¿En qué lugar de Ciudad Real? En el Teatro de la Sensación. Teatro de la Sensación, el próximo viernes hablamos del día 22, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9, 21 horas, estará Eduardo García de Marina Amaroto haciendo qué. Pues es una pregunta muy interesante. Por una parte va a haber 10 piezas de rap, poesías y cada pieza de rap ya de por sí es una obra de teatro porque emplea mucho el cuerpo. Yo no soy de cojo un papel leo un poema, no, yo me muevo por todo el espacio porque me gusta sentirme en el espacio escénico. Entonces hay 10 piezas de rap que en sí son obras de teatro pero hay un hilo conductor, hay una narración que engloba todo porque no es como primero esto, luego esto, luego esto. No, tiene que ver lo segundo con lo primero, tiene que ver lo tercero con lo segundo. Y hay una transición entre una pieza de rap y otra pieza de rap. que yo lo llamo como un diálogo con mi conciencia porque va a haber como un audio que me va a estar hablando. actuar como si fuera un monólogo entonces. Sí, sí, es un monólogo. Es un monólogo, también es una obra de teatro porque puede, puedes decir, una obra de teatro de una persona. Es un monólogo. Evidentemente una obra de teatro también, claro. Es un monólogo. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces la gente, ¿cuánto piensas hacer 20, 30 diálogos contigo mismo? Es un solo diálogo y en ese solo diálogo conmigo mismo hay como 9 o 10 piezas de rap pero como conectadas. Todo está conectado. Interesante. Y empiezo con el tema de mitología, de mito de Sísifo, ¿no? Porque la voz me está hablando y yo hago lo que me dice la voz, ¿no? Como que soy esclavo de los dioses y juego con eso. Juego con eso y luego van a pasar cosas a partir de ese inicio que van a dar mucho juego porque no se sabe si igual voy a someterme a la voz o voy a revelarme y quizás hacer un rap es como un acto de reverión a esa voz o quizás no y luego me voy a acobardar y me voy a decir no, no, no voy a ser yo mismo yo hago lo que tú me dices la voz. Me gusta jugar, me gusta experimentar de esa manera. ¿Cuánto tiempo tienes aproximadamente en escena? Una hora. ¿Una hora? Una hora pero si luego los demás si hay gente que después dice quiero más raps quiero más poemas se los doy también. Y bueno, pues invita dirigentes a cámara e invita a la gente no solo de Ciudad Real Capital sino de la provincia de Ciudad Real que nos ve y nos escucha y para que estén presentes en este en este tu debut teatral, ¿no? Sí, mi debut teatral en solitario completamente en cuanto que es una cosa mía y punto sí, tengo tablas de otras cosas con otras personas pero como algo personal yo me lo guiso yo me lo como pues esto es lo primero sí y bueno pues si queréis estar en un invento que os va a sorprender seguramente si queréis estar en un invento donde no vais a saber dónde van a ir los tiros y donde vais a encontrar muchas cosas conectadas en una única pieza podéis venir a ver el espectáculo salvaje el viernes a las nueve de la noche que luego igual se detrasa cinco o diez minutos pero vamos a decir que es a las nueve de la noche No, habitualmente hay que empezar puntual luego las circunstancias obligan al retraso ¿no? Eso es, ser puntual ¿Tiene un precio la entrada? Sí, bueno depende de características de la persona porque si una persona es estudiante son cinco euros si luego una persona pues no son diez euros si es jubilado son ocho euros si es socio del teatro son nueve euros pero bueno también la entrada es buena también para el teatro de la sensación para que persista en la cultura que ha tenido pues algunas complicaciones y es importante apoyar la cultura que son solo diez euros Cuéntanos en qué dirección está el teatro de la sensación para quien no lo conozca Me parece que la calle es la calle Monjas calle Monjas no sé si número tres ahora mismo no sé exactamente En Ciudad Real capital si no busca uno en internet Sí, de todas formas en Ciudad Real hay vamos a decir dos teatros está el teatro Quijano y el teatro de la sensación en Madrid hay doscientos O sea que es fácil poder llegar a él Bueno, porque no nos demuestras un poquito de tu arte bien en prosa bien en rat bien como tú quieras Vale, muy bien pues yo tengo por ejemplo aquí un poema y este poema lo voy a explicar un poquito Sí tiene que ver con todo lo que es el viaje del héroe los arquetipos por los que se pasa que si una ruptura con el momento presente que si una llamada a la aventura que si una resistencia que si un maestro y entonces está escrito de una manera como un poco críptica pero trato de describir todo eso que se ha visto mucho en la historia y puedo pues leer ese poema Venga, pues adelante con ello te ponemos un poquito de música a ver Pepe González Dentro, en el centro de la ciudad te inunda el tedio y tú en medio ves todo dando vueltas existencia ruidosa lejos del silencio lejos ves una chispa cayendo es meteoro o es un señor trueno presientes terremoto quinta esencia de un miedo remoto Cerca te adentras a la espera sin tregua no sabes qué hacer no vas más allá de la cerca solo y sin cabeza el trueno remoto te acecha roto y solo en tu casa te cercas Miedo te traspasa la garganta el agua en babia del silencio en la tere caen todos los imperios y canta la gente al caer este milenio Ventana espacio en el que te salvas mañana cayendo del sol a la nada en oscura inubrada explanada te adentras oscura estando tu alma caída en la selva errática derretida las ramas tácitas desgastan tu vida arenas movidizas frenan tu movida los pájaros te miran tú te inmovilizas Maestro te presta una mano diestra al siniestro tormento te enfrenta te sacude de arenas tu mente serena se entrena sin cadenas muralla la subes la traspasas dentro y fuera dos miradas lejos espera tu maestra esperanza corres te adentras del centro te apartas cueva la que perdido te aprieta escondido te estrellas en ella toda negra mil fieras internas que te ven cuando te internas espada la que te dio la palabra la sacas inundando de gracia la entrada las fieras se traban tu miedo a ellos se encara su filo las mata vivo tu plan está ordido te sientes invicto la selva el instinto libre fugitivo desprovisto de compromiso te pierdes en un feliz sino vuelves quieres hacer crecer tu simiente has dejado atrás lo que no te concierne tu pueblo necesita verte la cueva su enseñanza a ellos les viertes rechazo aquí ya nadie te entiende abstracto es tu conocer perenne en tu regazo se atienen algunos fieres que te atienden y se atienen al verte historia la que escribes en la gloria estatua giratoria cual mundo rotatorio vueltas a la tierra excelsa das como honoria la misma historia superando desdenes y escoria resurges no te apalancas no sufres anciano no sucumbes a lo que no cunde el disfrute lo intuyes salir siempre de tu propio derrumbe conocer lo inerte aquello que no puede verse sentirse valiente héroe para siempre pues ya ven ustedes Eduardo García de Marina Maroto polifatérico especial muy especial muy original que estará actuando para todos ustedes para todos aquellos que quieren ir a verlo el próximo viernes 21 horas teatro de la sensación que tengas mucho éxito que se dé todo muy bien y nada cuando esté el libro ya impreso vente por aquí claro que sí y cuando tenga otros espectáculos pues igual también por supuesto que sí será un placer siempre quién sabe lo que no te digo por si alguien no entiende lo que se dice en el argot artístico pero ya sabes tú de qué va sí ánimo gracias 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 por ver el video.